Muy buenas noches, bienvenidos a MateriaVis. Hoy nos acompaña Alejandro Correa, el director y socio fundador de Solo Empanadas. Muy buenas noches Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien, bienvenido a MateriaVis. Gracias. Contanos Alejandro, ¿qué es lo que hacías de tu vida antes de fundar Solo Empanadas? Yo estaba en una empresa familiar, trabajaba con mi padre y nada que ver con esto, hacíamos reparaciones de contenedores portuarios, contenedores dry y reefer, para importación y exportación. Dentro de la empresa había desarrollado un emprendimiento propio que era transformar contenedores para las empresas constructoras, en tipo oficinas, talleres móviles, pero siempre me hizo ruido hacer algo relacionado con la gastronomía. Mi padre, de formación ingeniero, vivía en mi casa quizás los vaivenes, de su profesión, y bueno, sabía que quería hacer algo relacionado con la gastronomía, sabía que era algo que seguramente iba a perdurar. ¿Y por qué la gastronomía? ¿Por qué concretamente la gastronomía? A mí me llamó muchísimo la atención el tema de la empanada en sí. Es decir, yo digo que, bueno, no es una frase mía, es comida, pan y plato, es fácil de comer, no se necesita cubierto, si hay a quien no le guste empanadas. Es decir, vos podés hoy a la noche decir, voy a comer una empanada de carne picante con un vino tinto y quizás tu señora está a dieta y quiere una de verdura, o tus hijos quieren de jamón y queso. Es decir, no hay a quien no le guste la empanada. De ahí es el origen de la idea de solo empanadas. Exacto, es decir, yo siempre noté que la empanada era un acompañamiento a la pizza. Digamos, yo a cualquiera de ustedes les pregunto y siempre era pedir una pizza y una empanada, dos empanadas acompañando. Yo creo que la empanada en sí tenía que tener personalidad propia. Entonces, esa fue nuestra idea. Bueno, vos sacaste al otro personaje de ese teatro, que es la pizza, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿el hacer solo empanadas no te focaliza demasiado y te perdés una parte del mercado? Exacto, era la gran disyuntiva que teníamos allá por el 99. Es decir, era... Por eso, estamos seis personas en una mesa y tres quieren empanadas y tres pizzas. ¿Llamamos a solo empanadas? Sí, ha cambiado. Es decir, cuando nosotros nos remontábamos, el 70% del mercado del delivery era la pizza, sin duda. Y la empanada era un acompañamiento. Lo que nosotros buscamos, ya desde el nombre, porque, ¿por qué no decir solo empanadas y algo más? Para después ver si podíamos meter más producto. Entonces, ahí se van planteando cómo las cosas van cambiando. Nosotros lo que buscamos era ser especialistas en empanadas. Acordate que la empanada tiene mucho prurito. Quizás tu madre te decía las empanadas a vos porque decía, no, las hago yo porque sé qué es lo que pongo adentro, porque es decir, es relleno y está cerrado. Te advierto en este momento que yo soy tucumano. Bueno, especialista, tu familia de empanadas. Entonces, es decir, pensá que es algo que no se ve relleno, que está cerrado y está ese prurito de qué le pusieron ahí adentro. Entonces, lo que nosotros buscamos... Y si está cortada el cuchillo o no. Exacto. Entonces, lo que nosotros buscamos es que nos relacionaran a quienes somos especialistas en empanadas, dándole a la gente garantía de rotación de mercadería, de frescura. Somos especialistas en empanadas. Eso es lo que buscamos. ¿Cómo nace lo que era proyecto en aquel momento? ¿Cómo te juntás con socios, buscás capital? ¿Cómo es la historia esa? Esto, primero, esto no fue una empresa de grandes capitales, y mucho menos, y que hayamos juntado para hacer planimetrías de capital, cómo iban a estar los negocios y eso. Por el contrario, yo te decía, tenía ese origen. Es más, cuando yo empiezo el proyecto de solo empanadas, mi padre se le había terminado un contrato con una terminal portuaria, así que sí o sí tenía que hacer otra actividad. No sabía si iba a volver al puerto. Entonces, originalmente fuimos tres socios fundadores, de los cuales uno nos aglutinó a dos que estábamos con la misma idea que era el tema de la empanada. Otro de mis socios sí tenía experiencia gastronómica, pero no otro tipo de gastronomía, restaurant, la clásica. Y lo bueno fue que cuando nos juntamos hay cosas que no negociamos. Entonces, fue de que allá por el año 99 estaba institucionalizado un peso por empanada y doce pesos la docena. Nosotros empezamos con ocho pesos la docena. Es decir, encima, más a ese prurito. Es decir, ¿qué tienen estas empanadas que son tan baratas? Entonces, lo que hicimos originalmente fue algo muy arriesgado, que era, yo hubiera pagado para que me dejen entrar a tu casa, poner un animal en la heladera y que vos muerdas una empanada nuestra. Porque sabíamos que si nosotros lograbamos que la gente probara nuestras empanadas, ya teníamos gran parte del camino hecho. ¿Y qué hicieron? Mirá, en ese momento hacíamos vales de seis empanadas gratis, de verdad, sin obligación de compra ninguna. ¿Pasabas por un local? O pasaba, yo, generalmente lo hacíamos, lo hemos hecho hasta en sobres. Es decir, nosotros mismos. Es decir, bueno, en Pedro Ignacio Rivera, 3.574, hay un edificio de 15 pisos de la A a la C. Y íbamos tomando y poniéndolo en sobre para que te llegara a tu casa, para que te lo diera el portero, llegara a tu casa, y que vos te encontraras con un vale de seis empanadas gratis. De verdad, sin obligación de compra y con los gustos que vos quisieras. Entonces, era que la mordieras, probar. Entonces, de esos vales repartimos muchísimo. Esa fue nuestra principal campaña, digamos, al principio, que era que la gente mordiera. Eso igual se sostenía, esa campaña, porque la gente generalmente completaba la docena. Entonces, es decir, vos y tu familia con seis empanadas no hacías nada, aprovechabas ese regalo y completabas la docena y se sustentaba por sí sola. Los pilares, bueno, fue el tema de la calidad, algo que no se negocia, el precio, el producto y el marketing, digamos, para mostrarlo. Te vuelvo un minuto al ocho por docena, en relación al doce por docena, que era lo del mercado. ¿Cómo sostenías el margen ahí? No, lo que nosotros hacíamos era, éramos, te lo permitía, sin duda que se podía hacer. Y nosotros lo que queríamos es ese precio de fábrica al público. En ese momento veíamos una recesión que se acrecentaba, el tema de la inseguridad. Es decir, la gente se metía a puertas adentro por el tema de la seguridad, por la recesión. Entonces, lo que nosotros veíamos es que la gente usaba más el delivery. Es decir, se estaba instalando el delivery. Acordate que el delivery un poco lo habían traído las cadenas de pizza americanas. Entonces, ellos fracasaron por el gusto, porque nosotros tenemos muy buena pizza en la Argentina. En cualquier negocio cerca de tu casa, sin ser gran cadena, tenemos muy buena pizza. Pero lo que ellos nos aportaron, que fue algo bárbaro para nuestro crecimiento y que hoy está instalado en cualquier cadena, es el tema del equipamiento gastronómico. Es decir, ellos habían traído unos hornos, que son convectores, a cinta, que hacen que se programe tiempo y temperatura. Y tanto vos, yo o mi hijo de 11 años, podemos hacer las empanadas y van a salir siempre parejas. Es decir, se terminaba con algo que era tener ese maestro pisero o de pala, con 30 años de antigüedad, en los cuales, bueno, algunas pizzerías hoy lo mantienen, que es esa tapa y que abren y la bajo, y porque las termino de dorar arriba, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Bueno, ese equipamiento gastronómico, con mucha humildad, quiero decir que lo impusimos nosotros para una casa de empanadas. ¿Por qué? Porque esos hornos que trajeron las cadenas americanas eran costosísimos. Entonces, eso alivianó la parte operativa y lo que nos daba la garantía de que yo podía llegar en 25 minutos, un día lunes al mediodía, que puede ser el día más flojo de venta, o un día el sábado a la noche, que es el día de máxima venta. O sea, hoy el equipamiento, digamos, pasa por este horno, que en su momento compramos casi todos los que trajo Pizza Hut y Pizza Domino a la Argentina. Siempre nosotros decíamos, me sentía como Franco Mañato, gente que busca gente. Nosotros buscábamos hornos, porque cuando se desarma y se va Pizza Hut, capaz que eran de a pares esos hornos, y uno vivía parado en flores y el otro casuso. Entonces, después los tratábamos de juntar, ¿no? Porque habían ido a parar ahí. Y después desarrollamos acá con fabricantes nacionales, porque si no se terminaba nuestro negocio, se terminó el uno a uno, y esos hornos llegaron a tener un valor en dólares impresionantes. Entonces, no hubiéramos podido seguir creciendo, así que lo hicimos desarrollar acá. Y hoy te puedo decir que cualquier negocio de pizza o de empanadas... Lo tiene. Lo tiene. Alejandro, ¿y cómo paso de poner ustedes mismos los vales de 6 empanadas gratis en un sobre para mandar a un departamento, a lo que después, me imagino, se fue profesionalizando, ¿no? Hoy, ¿cuánta gente está en la empresa trabajando? Mirá, hoy nosotros directamente, digamos, las empresas en sí somos 70 personas, ¿sí? Yo te podría decir que la cadena entre los franquiciados y los empleados de las franquicias, todos estaremos entre 350 a 400 familias que están directamente relacionadas. Al principio fue muy familiar, muy casero. Es decir, eso de los vales, de ir a tomar las direcciones, de las bases de datos para poder mandarlos vía carta, hablar con los porteros para que nos garantizaran de que llegara. Y después, bueno, un gran puntapié es la aparición de la empanada bailarina. La primera empanada bailarina es la hija de mi socio. Digamos, mi socio con una visión, un tipo muy visionario, él es el que pensó en la empanada bailarina. Es decir, hay un antes y después de la empanada bailarina. Es decir, yo siempre recuerdo, tipo 2001, 2002, escuchando un programa de radio y una persona que se quejaba. Es decir, no se puede circular más por Buenos Aires. Entre la gente que limpia los parabrisas, los malabaristas y los croatas que piden dinero. Y encima las empanadas bailarinas no se puede circular por Buenos Aires. Bueno, yo dije, lo logramos. Porque si pasamos a ser parte del paisaje urbano, lo logramos. ¿Y cuántas bailarinas hay en la ciudad? Mirá, nosotros hicimos de ese show que le llamamos de empanada bailarina, el camión, la música, la degustación, más de 5.000 shows.